Con un esquinazo folclórico en la antesala de las celebraciones de Fiestas Patrias, acompañado del tradicional vino en cacho, se dio inicio al desfile cívico-militar de Ciudad Satélite. Juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, además de fuerzas armadas y de orden, brillaron ante las autoridades presentes en el lugar. Esto es algo que lo que cabe destacar es que no es algo que realice municipio, es algo que organiza la Ciudad Satélite, es decir, los vecinos con apoyo del municipio. Este es un desfile que está organizado por la ciudadanía, por la comunidad, y eso lo ha rescatado. La actividad finalizó con una recepción a la chilena al sabor de empanadas y anticuchos en dependencias del CAM Ciudad Satélite. Nosotros como municipio concurrimos invitados a ser parte de la coordinación, de la elaboración y del diseño de la actividad. Y súper contentos de compartir con los vecinos este espíritu en el cual los conmueve ellos también y nos invita a celebrar las Fiestas Patrias. Desde un inicio trabajando muy fuertemente en conjunto con la Junta de Vecinos y con la participación activa de cada una de las organizaciones de este barrio. Muy contenta porque veo el entusiasmo de la gente que sí quiere participar y eso me lleva, no es cierto, a sentirme maravillosamente bien, honrada, no es cierto, porque la gente está con nosotros. Es la comunidad que da inicio a las festividades patrias con una gran convocatoria en tan solemne desfile cívico-militar.